¡Curiosidades y más presenta! ¡Dana Paola mandó a la Friend Song a Shumel Torres! La famosa cantante y actriz Dana Paola es una de las artistas mexicanas más populares del momento. A sus 24 años goza de éxito, belleza y reconocimiento, con lo cual muchos soñarían con ser su pareja. Sin embargo, en el terreno amoroso, la famosa prefiere mantener el misterio y aunque se ha rumurado sobre diferentes romances, el último de ellos con su coestrella de élite, Jorge López, aunque ella lo ha negado y se declara como felizmente soltera. Ha sido uno de los hombres a los cuales Dana Paola rechazó, quien confesó como lo mandó a la zona de amigos. En una entrevista con Mau Nieto y Román Torres para el programa El Fracaso, el famoso youtuber Shumel Torres reveló que intentó conquistar a la famosa intérprete de Lu, pero no lo consiguió. Un día estaba en una fiesta de Google, estaba una actriz muy famosa y muy guapa. Yo ya estaba muy borracho. Yo llegué con ella y le dije, te amo, eres la más bonita. Entonces me regresé con mi amigo y me dice que me equivoqué, porque yo ya estaba muy borracho. Relató el famoso youtuber, aunque él no dijo el nombre, Mau Nieto y Román cuestionaron si su ligue es una estrella en una serie de Netflix y si es menor de 30 años, a lo cual Shumel contestó que sí. El youtuber reveló que aunque Dana Paola lo rechazó, más tarde le envió un mensaje. Me mandó un mensaje preguntando si yo había entendido todo lo que le había dicho, comentó. Y es que el cantante Román Torres reveló que son muchos amigos suyos quienes llenan el cementerio de soldados caídos que han intentado llegar al corazón de Dana Paola sin éxito. Sobre la vida amorosa de Dana Paola, uno de los pocos romances confirmados que ha tenido fue con el actor Eleazar Gómez, con quien trabajó en la telenovela Atrévete a soñar. A la cantante le han inventado muchos romances, por lo cual se inspiró para escribir su éxito Mala Fama, en el cual menciona a famosos como el reguetonero colombiano Maluma, con el puertorriqueño Osuna, con el cantante Sebastián Yatra y con el futbolista Neymar, con quienes ha sido vinculada. Son 20 años que llevo en la industria y en esta carrera, y la verdad es que se me ha creado bastante Mala Fama conforme a mis relaciones y a lo que todo el mundo dice que con quien estoy o con quien no, con quien he salido o con quien no. Y se me ha hecho como muy simpático poder haber hecho una canción acerca de esto, comentó la estrella mexicana. Ahora se le vincula con Sebastián Yatra y que fue la culpable del truene de su romance con Tini. ¿Qué piensas de la cantidad de hombres que Dana Paola ha mandado a la zona de amigos? Escríbelo en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima. ¡Gracias!